A casi nadie le amarga un dulce y en Daroca, municipio zaragozano situado a orillas del Jiloca, Manuel Segura ha plasmado la artesanía del azúcar en el Museo de la Pastelería. Haciendo uso de los moldes y utensilios que tras cinco generaciones de pasteleros ha conservado en el museo, Manuel elabora para nuestros paladares los caramelos más añorados de nuestra infancia. Vamos a hacer caramelos como se hacían antiguamente. Los principales ingredientes son la glucosa, que es un azúcar invertido que se extrae del maíz, el azúcar y el agua. Pensamos la glucosa. Para hacerlo es necesario mojarse uno de las manos porque se trata de un producto viscoso que se adhiere a la piel, en el fin de que no se adhiere a la piel. Una vez que hemos echado la glucosa pesamos el azúcar. La proporción aproximadamente es el 50% del peso del azúcar lleva de glucosa. agua. Y ya tenemos la mezcla preparada para ponerla en el fuego. Lo ponemos a una hornilla para que hierva y tome punto. Lo ideal para hacer este tipo de caramelo es emplear carbón, que se emplea el carbón de leña y luego el carbón de coque. El carbón de coque le da mucha temperatura al caramelo y hace que salga mucho más brillante. Es necesario remover la mezcla para que no se queme hasta que alcance el punto de caramelo a 150 grados de temperatura. Una vez que tenemos el azúcar con punto lo echamos a otro cazo pequeño para que nos permita escudillar mejor las figuras de caramelo. Una vez que tenemos el caramelo con punto le añadimos esta mezcla que es color, en este caso rojo, esencia de fresa y ácido cítrico, con el fin de que el caramelo adquiere el color que necesitamos. Cuando el caramelo tiene punto caramelo, que se sabe cogiendo un poquitín con las yemas de los dedos y parte, entonces ya tenemos el punto caramelo para que nos permitirá hacer los martillos, los adoquines y todo tipo de caramelos. Untamos los moldes con aceite. Le ponemos los palos que van a llevar las figuritas de caramelo. Martillos se hacían el martillo de carpintero que es este y el martillo de herrero, el de bola. Esto se vendía muy barato porque claro, en aquellos tiempos todo valía muy poco dinero. Con un céntimo se compraba un martillo destos. Los que más gustaban eran los de carpintero. Se vendían muchísimos, esto se vendía muchísimo en las ferias y cuando la gente venía, porque la comarca de Darca entonces estaba llena de gente, pues el sitio de concentración y de venir a comprar todos los días era de Darca, entonces la gente cuando venía aprovechaba y compraba los martillos para llevárselos a los hijos. Una vez ya lo tenemos, se quitan las rebabas y ya se sacan los martillos. Nosotros estos martillos y estos animalitos, había gallos, había perros, había gatos, se vendían a un céntimo aproximadamente los pequeños y los grandes pues valían 7 u 8 céntimos. Siempre se hacían de estas figuritas, se hacían en caramelo rojo por considerar que el rojo es un color muy atractivo para los niños. Ahora procedemos a quitar los hierros que sujetan los palos porque el martillo todavía no está solidificado del todo, sino luego no lo saldría. Y ya tenemos los martillos terminados. Estos martillos se envolvían normalmente con papel de celofán, en algunos sitios los que mandábamos a Zaragoza se les ponía la Virgen del Pilar y aquí nosotros en Daroca le poníamos los corporales. Tenemos aquí a masa de caramelo para hacer dos tipos de caramelo, el caramelo de gajo pasado por una máquina tipo Borrell y el caramelo alargado para hacerlo con una de tipo tijera. Extendemos la masa sobre una mesa de hierro para que se enfríe, echamos el ácido cítrico y ahora echamos la esencia y el color amarillo. Lo mezclamos. Estiramos la pasta de caramelo, la redondeamos lo mejor posible y la cortamos a la largura prudencial del molde. Lo pasamos a la máquina y lo grabamos. Con esta misma máquina hacíamos los caramelos cuadrados, un caramelo que se llamaba el Fatih, que era un personaje del cine mudo, los adoquines pequeños, los adoquines medianos y los adoquinazos. Había que cambiar exclusivamente los moldes y el molde que hace la forma del caramelo. O sea, eran tres piezas las que se cambiaba. Así se hacían los caramelos largos. Los hacíamos de limón, de naranja, de fresa, de anís y de menta. Era un caramelo que le gustaba muchísimo a la gente porque era un caramelo muy natural. Vamos a hacer caramelos de gajos. Este que estamos haciendo ahora es de limón, pero también se podían hacer de naranja, de fresa, de piña, de todos sabores. Una vez que tenemos ya la masa de caramelo mezclada con las esencias, la pasamos por la máquina. Lo típico de este caramelo era que se hacían, por ejemplo, 40 o 50 kilos de cada sabor, se ponían unos sacos de azúcar vacíos en el suelo, se ponían todos los caramelos ahí y se iban mezclando. Yo recuerdo cuando era chico que me gustaba que me metieran ahí en medio de los caramelos. Estaban los caramelos envueltos, te metían en medio y te cubrían por entero de caramelos. Para quitar las rebarbas de los gajos de limón, Manuel utiliza una criba, dejando así el gajo con su forma particular. Ahora vamos a hacer adoquinazos. El adoquinazo es un caramelo gordo que es típico de Aragón, pero principalmente de Zaragoza. Los hay también de distintos sabores, de limón, de naranja y se hace con la imagen de la Virgen del Pilar. Esto ya lo tenemos para poder grabarlo. Una vez que ya lo tenemos casi frío, se mete en el molde y ya lo marcamos. La masa del adoquinazo debe tener una temperatura intermedia, lo suficientemente alta para que él pueda darle forma y lo suficientemente fría para que no se pegue en los moldes. Vamos a hacer un cesto de caramelo. Esto es una pieza que se hacía antiguamente. Mi padre con ella ganó un primer premio en la primera exposición internacional de Barcelona. Se trenza como si fuera un mimbre. Se va trenzando como si fuera un mimbre. Claro, al ser caramelo es mucho más difícil porque si está muy blando se nos chafará y si está muy duro pues no se podría trenzar. Las cestas de caramelo, llenas de flores también de caramelo, eran un elemento decorativo que se utilizaba como ramillete en las tartas de boda. Así ya tenemos la parte de abajo terminada. Ahora preparamos dos cintas bien redondas. Con estas tiras se elaboraban las asas y el rematado que bordeaba el diámetro de la boca del cesto. Ahora vamos a hacer el asa para el cesto. Lo estiramos a un grosor que nos parezca. Antes de incorporar las asas al cesto se quitan los clavos sobre los que se ha basado Manuel para elaborar la estructura del recipiente. Ahora ponemos la parte superior del cesto y las asas las ponemos a enfriar porque si no se doblarían. Para hacer estas flores tenemos el caramelo un poquito insatinado. Vamos estirándolo. Hay que procurar que esté la mesa caliente donde se trabaja. Este caramelo hay que tener en cuenta que se está trabajando pero está quemando. O sea que el tiempo que se estira a la vez te vas quemando porque tiene temperatura. Cuanto baja de temperatura si queda duro y ya no se puede hacer la flor. Ahora cogemos caramelo caliente, introducimos el asa y tratamos de pegarlo. Ahora metemos unos trozos de caramelo con el fin de que las rosas queden un poquitín en alto y ya seguidamente colocamos las rosas. Ahora vamos colocando las rosas. Las rosas de caramelo dan el punto final perfecto a una obra tan apetecible. Vamos a hacer caramelo de verano. El caramelo de verano era uno de los caramelos más antiguos que hacíamos en esta pastelería. Esto se llama satinar el caramelo. A base de trabajarlo conseguiremos que se vuelva casi blanco. Esto se deja en una mesa caliente con el fin de que el caramelo no cristalice porque si no luego ya no lo podríamos emplear. Se tapa un poco y ya procedemos a darle color al otro caramelo. Las esencias y los colorantes atraen a los ojos golosos que no pueden resistirse a su atractiva presencia. Con unas pinceladas de aceite, Manuel asegura que la dulce masa no se adhiera a la mesa. Tras humedecer la tira roja, pega el caramelo blanco en sus laterales antes de que se enfríe. Ahora vamos a poner esas dos tiras de caramelo rojo y blanco en este otro caramelo. Lo pasamos ahora a la mesa caliente. Hacemos unas tiras delgadas. Lo terminamos de arrollar. Siguiendo unos moldes de grabado, el pastelero da la forma final a las tiras de caramelo tricolor, en este caso unas bolitas. Una vez que los teníamos grabados, se dejaban enfriar un poco y se partían y se envolvían. Ya teníamos los caramelos de verano. Estos se vendían normalmente en verano, como su nombre indica, porque era un caramelo muy refrescante. Los hacíamos de naranja, de limón, de fresa y de menta. Esta misma masa se utilizaba para hacer bastones de caramelo tan populares en ferias y fiestas patronales. Con esta pasta unas veces con color rojo y otras veces con amarillo y otras veces mezclando los dos colores, hacíamos también bastones de distintos tamaños. Se estira la pasta y una vez que está estirada y rollada, se le da la forma de bastón. Vamos a hacer caramelo rojo. Caramelo rojo también se hacía de muchos sabores y de muchas formas. Vamos a hacer nosotros el caramelo de ajo de limón. En este caso concreto vamos a emplear el color amarillo, el color blanco que se hace trabajándolo, satinándolo y el color transparente. Lo depositamos en una mesa caliente para que no se enfríe. Esto quema, parece que no quema, pero esto se hacía antiguamente con un gancho, porque ahora estamos haciendo unas cantidades pequeñas, pero normalmente eran coches de 30 kilos. Un gancho agarrado en la pared y sobre el gancho se trabajaba el caramelo para que se convirtiera en blanco. Ya tenemos el caramelo blanco, ya lo ponemos en la mesa para que no se enfríe y para poder estirarlo. Con un rodillo hacemos un rectángulo y ya tenemos el cilindro del caramelo. Este cilindro conforma el interior del limón, representando la textura de los gajos del cítrico. Con el caramelo transparente y blanco mezclados, elabora los gajos del limón que irán recubiertos por el caramelo amarillo. Para darles forma de gajo, utiliza un molde llamado canal. Una vez que Manuel termina de montar los gajos, se recubren con la plancha de caramelo amarillo que simula la cáscara del limón. Terminamos de montar todos los gajos, ya tenemos formada la naranja. Entonces una vez que tenemos la naranja formada, o sea limón en este caso, mojamos un poco el caramelo amarillo y lo forramos, lo cubrimos perfectamente. Una vez que lo tenemos estirado, lo pasamos a una mesa, cortamos, pero hace falta que alguien lo mueva para que no se chafe la naranja. Una vez que ya lo tenemos frío, cogemos una barra de hierro, la ponemos encima de esto y procedemos a cortarlos. Los caramelos se fabricaban sobre todo en los meses de verano, porque con el calor bajaba el consumo de otros dulces, como los pasteles que ocupaban la mayor parte de la producción en invierno. Vamos a hacer caramelo boulet, que es un caramelo que luego se puede emplear para adornar escaparates o para adornar alguna tarta. Lo escudillamos sobre un papel. Cuando ya está casi solidificado, lo ponemos sobre un molde con el fin de que nos coja la forma que queremos darle. Las figuras más dispares cobran vida en manos del pastelero, que guiado por su imaginación recrea imágenes cotidianas elevándolas a obra artística. En este caso, un tronco con hoja y flor ejemplifica la destreza pastelera en la creación de decorados con caramelo. El molde traza los detalles de las hojas que se posan sobre el tronco. Y con esto ya se queda la pieza terminada. El pastillaje es una derivación del caramelo, pero es un caramelo en frío. Los ingredientes que lleva son azúcar, glas, agua y un poquitín de gelatina para que le dé cuerpo. Esto se amasa todo en una amasadora, en una batidora, y una vez que ya lo tenemos, se estira con rodillo. Vamos a hacer una cúpula de las que se empleaban para las bodas y para las comuniones. Este proceso era el mismo en todos los modelos, salvo ciertos detalles que dependían del evento que se celebraba. Este material permite que la elaboración del postre sea más pausada, puesto que no hay peligro de que endurezca. Para poner las perlas empleamos glasa. La glasa es un producto que se obtiene de batir claras de huevo y azúcar lustre, que es el mismo producto que empleamos luego para pegar el templo. Tras dos o tres días de secado, Manuel une las bases y la ornamentación con glasa como pegamento. Con paciencia y cuidado, Manuel construye la cúpula que coronará el último piso de la tarta. Esto se empleaba como cúpulas para las tartas nuciales y las tartas de comunión y de bautizo. Cuando eran de boda se ponía una pareja de novios, cuando era de comunión chicos de comunión y para bautizo se ponía una cigüeña. Ahora ya ponemos los muñecos de comunión y con esto tenemos la cúpula terminada. Cestas de caramelo, martillos de fresa, adornos de tartas y escaparates, son delicias que deleitan nuestras papilas gustativas y que endulzan los momentos más amargos. Manuel Segura, con su habilidad pastelera, es testigo fiel del papel que han desarrollado los dulces en la historia de la gastronomía. Gracias a él y a los utensilios que ha guardado a lo largo de los años, podemos rememorar hoy cómo los ingredientes más sencillos se convierten en el manjar más delicioso. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.